¿Qué es T-MEM? T-MEM es la abreviación de Trascendent Memory y en español significa Memoria Trascendente. Si nos guiamos por conceptos más psicológicos que técnicos, vincular memoria con trascendencia nos haría pensar en recuerdos o historias que atraviesan barreras, entre otras, las generacionales. Si, con esta misma idea, abordamos el concepto de memoria trascendente como una de las tantas capacidades que posee el núcleo Linux, comprenderemos que este es el poder que tiene el kernel de manipular, direccionar, emplear y trabajar con la memoria disponible más allá del propio nodo o equipo en el cual esto pueda estar sucediendo. Dicho de otro modo, T-MEM es una característica de Linux que le permite a este no tener por qué saber cuánta memoria física habrá, porque puede lidiar con situaciones en las cuales la memoria pueda aumentar o disminuir en tamaño en tiempo real. Al decir que T-MEM puede trabajar con la memoria disponible más allá del propio nodo en el cual esto pueda estar sucediendo, lo que pretendemos explicar es que no importa si la memoria utilizada está en el mismo ordenador en el cual se está ejecutando T-MEM o si está en otros ordenadores conectados a este, así como tampoco importa si se está hablando de memoria física, virtual o del tipo de soporte que esté funcionando como RAM. Por ejemplo, es posible que la RAM disponible esté compuesta por regletas de memoria RAM convencionales, no convencionales, unidades de estado sólido y discos duros, y todo esto puede estar formando un conglomerado único y hasta puede extenderse a otras configuraciones y situaciones similares en una misma red de computadoras. Y todo esto será interpretado por T-MEM como memoria disponible y empleado de manera óptima. En síntesis, T-MEM maneja memoria virtual, memoria local y memoria remota, gestiona el balance y la carga de datos totales y hasta conexión y desconexión en caliente, siendo una de las mejores y más efectivas técnicas de administración de la memoria en general. Para servirse de estas potencialidades, Linux necesita de protocolos, subprogramas, parches, actualizaciones constantes y características que serán descritas a continuación, aunque no serán las únicas. En estos videos estamos hablando de todo lo que tiene que ver con swap y RAM, fundamentalmente, y a eso nos hemos ido remitiendo en todas las explicaciones que Entropía Binaria ha estado brindando en esta saga.